es para alcanzar un equilibrio en la zona derecha e izquierda del cerebro. Es para liberar tensión y contrarrestar al estrés. Concéntrese, tomando por la izquierda, liberando la fosa nasal derecha, exhalando, tomando por la fosa nasal derecha, cerrando la fosa nasal derecha, exhalando por la izquierda, exhalando por la izquierda, exhalando por la derecha. Y continuamos con ese ritmo a tu propio balance de respiración, sin forzar, solamente conectándote con tu respiración y creando ese balance. Cierra tus ojos y nada más cerrado y enfócate con tu respiración. Esta técnica es muy efectiva para los momentos de estrés. Tres respiraciones más. Tres respiraciones más. y ahora libera y empieza a respirar normalmente a tu propio paso. Toma una inhalación profunda y una exhalación profunda, liberando todo lo que tenga que ser liberado de tensiones. Trae tu mano hacia el nivel de tu corazón. Cierra tus ojos nuevamente y concéntrate en tu corazón. Concéntrate en qué emoción tienes guardada de la semana. Si te has enojado, si estás triste, si te sientes frustrado o frustrada, trata de exhalar esas emociones afuera. Traerlas afuera. Inhala amor. Amor hacia ti. Exhala. Todo eso que tienes guardado en tu corazón que tiene que salir. Déjalo ir. Libérate. No seas esclavo o esclava de esa emoción que solo inyecta más estrés a ti. Inhala amor. Exhala. Cualquier emoción negativa que está guardada en tu corazón. Inhala. Lentamente y exhala. Imagina que estás respirando a través de tu corazón. Cada vez que inhalas, estás llevando más energía positiva hacia tu corazón. Y cada vez que exhalas, estás liberando todo lo que necesitas ser liberado de tus emociones. conéctate con el pulso de tu corazón, los latidos de tu corazón. Eres tú. La esencia de ti. El amor hacia ti. Cómo te hablas cada día. Trae conciencia hacia cómo te tratas cada día. Si te miras en el espejo, si no nunca te miras, gírate un poco hacia ti. Hacia tu mundo interior. Hacia esos sueños que quedaron en tu adolescencia o en tu niñez. Rescátalos. Están ahí esperando por ti. Nada es imposible. Las rejas solamente están en tu mente. Esta práctica es para quebrar todos esos obstáculos, todos esos muros que están en tu mente y en tus emociones. libera las manos y ponlas a nivel de las rodillas y vamos a empezar el calentamiento de esta práctica. vas a imaginar que tu nariz es el centro de un círculo y vas a hacer rotaciones de tu cabeza en círculos pequeños iniciando hacia un lado inhala y exhala inhala al comienzo del círculo y exhala al final del círculo. nota que está pasando con tu cuello con tu nuca con tu cabeza con tus hombros conéctate con todas esas áreas en ese movimiento. En yoga lento es rápido menos es más. vuelve hacia el centro y hazlo en la otra dirección conéctate contigo ve hacia adentro inhala al principio exhala al final vuelve hacia el centro pon tus manos sobre los hombros y vamos a empezar a inhalar en la izquierda y exhalar a la derecha inhalas por si no se va a hacia la izquierda exhalas conduciéndote a la derecha inhala exhalas 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 Inhala a la izquierda, exhala a la derecha. A tu propio paso. Está generando tu propio magnetismo en tu vida. Está generando una fuerza centípeta que atraiga más positivo y limpiando todo lo negativo. Cierra tus ojos y conéctate con el movimiento. Y ahora vuelve hacia el centro. Libera los brazos. Checking, checking de las palmas de las manos, con las palmas mirando hacia el cielo. Libera, libera la tensión de tus manos. Tanto que trabajas con tus manos, libera la tensión. Déjalo ir. Déjalo ir. Abraza, checking de los brazos también. Checking, checking de los brazos. Déjalo ir. Libera, 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 libera. Abraza tus manos sobre las rodillas. Cierra tus ojos y experimenta la alegría. Experimente qué está pasando. Respira normalmente, sin forzar. Ahora vas a elevar las manos. Sin forzar las manos, más arriba, vas a inhalar. Y vas a exhalar hacia abajo, dejando ir. Continua mover la tensión. AgOS ok, hum. Espana la tensión. Leave, Truca. chwilca. Inhala, arriba, hasta abajo, liberando la tensión de tus brazos, como dejando ir, déjalo ir, let it go. Estás limpiando todo tu aura, todo tu sistema energético. Conéctate con tu movimiento, a tu propio paso, inhala arriba, exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo. Conéctate con el centro y el dedo los brazos hacia arriba, inhala, 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 inhala. Ablae con la dada, con la banda, comprimiendo tu mano y tus genitales. Comprime, comprime, comprime. Vas a sentir como la energía va creciendo ese fuego a nivel de tu tono. Exhala, marcas tus manos firmes, ahora. Vuelve a inhalar, despacio. Trae tus manos juntas en posición de oración, llévalas a tu corazón. Exhala. Conéctate con tu corazón. Con una respiración profunda, te limpieza y exhala. Esprésate con tu boca. Inhala y exhala. Inhala. 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 Llega tus manos juntas, vamos a hacer rotaciones de las muñecas hacia un lado y hacia el otro. Rota tus muñecas. Hacia un lado y hacia el otro y continúa con la respiración. Conéctate con tu respiración. Ahora ando en la otra dirección. Siempre en una dirección va a ser más difícil con cómo está calibrado tu cerebro. Y ahora junta tus antebrazos y vamos a hacer entrelazado de las manos hacia un lado y hacia el otro. Continúa tu respiración. Libera las manos sobre tus mundos y vamos a hacer rotaciones, rotaciones de tus hombros, hacia arriba y hacia atrás. Y deja ahí, abre tu pecho, abre tu pecho a la más energía, al amor. Deja ahí. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala arriba, exhala abajo. Inhala arriba, exhala abajo. Inhala. Inhala. Y ahora haz una otra dirección. Hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante. Liberando la tensión de tus homóplatos. Inhala. Vuelve la posición neutral. Con tu mano sobre la base de la silla, derecha. Eleva tu brazo izquierdo. Estírate, estírate tu espalda, tu columna vertebral. Estírate, estírate hacia arriba. Inhala y mueve hacia el lado. Manteniendo la extensión de tu columna. No es muy importante lo profundo, sino cuánto tu columna se está extendiendo. Respira. Respira. Libera la tensión de tu cuello y de tu cabeza. Haz más espacio para la energía en tu región izquierda. Esa región que está creando más espacio ahora. Vuelve hacia arriba. Con ambos brazos. Estírate, estírate. Y mueve hacia un lado y hacia el otro. Estás tratando de tomar un truco a dos mármores. Siendo un poco hacia un lado y hacia el otro. Tu pelvis y tu cadera. Tendiendo más flexibilidad a toda tu espalda. Con la columna vertebral. Ahora, trae tu mano izquierda hacia la base de la silla. Estírate, estírate hacia arriba. Estírate, estírate, estírate. Inhala. Y muévete hacia el otro lado. Manteniendo tu columna vertebral estirada. Estírate, estírate, estírate. Entiende los dedos a la mano. Y respira en ese espacio derecho. Respira en ese espacio derecho. Leando más espacio en tu historia, en tu vida, para nuevas oportunidades. Respira. Respira. Vuelve hacia el centro. Estira la mano hacia arriba. Y muévete hacia un lado y hacia el otro. Encuentra tu propio movimiento de tu cuerpo. libera tus emociones ahora trae tus manos hacia adelante sobre tus pies tus rodillas abre tus piernas en ángulo no andes hacia afuera, hacia el borde de la silla y vamos a hacer rotaciones en torno, hacia adelante y hacia atrás, inhala hacia adelante exhala atrás inhala exhala atrás es como si fueras a un arroyo bueno, un arroyo que está muy sediento y vas a tomar agua inhala todo lo que puedas abajo exhala arriba deja ir, mueve, mueve tu historia conéctate contigo ahora solamente sientes tú nada más si tu mente elevada vuelve a hacer tu respiración conéctate con tu cuerpo siéntene experimentale atinito o atinito vuelve hacia el centro y hacemos las rotaciones hacia el otro lado inhala hacia abajo exhala arriba inhala abajo exhala arriba cierra tus ojos y conéctate contigo porque estás experimentando que estás avanzando con tu energía vuelve hacia el centro y cierra tus ojos y experimenta que estás avanzando con tu energía ahora vamos a elevar los brazos hacia arriba vas a doblar tus antebrazos con las palmas de las manos mirando hacia delante y vas a alternar inhalando hacia arriba y exhalando agua inhalando arriba exhalando agua inhala activa de tu abdomen el abdomen está activado piernas también un simple ejercicio que puede ser intenso inhala exhala inhala exhala inhala inhala Vuelve hacia arriba en la posición neutral, esta cosa se llama caes, diosa, te estás activando en tu historia, y no es empinando la parte de atrás, sino es manteniendo tu luna, alineada con tus pelvis, todos están apuntando hacia abajo, activa tu fuerza, la fuerza en tus piernas, activa, activa, esta es una posición activa, inhala y exhala, exhala, cuando finales, expanda, expande tu caja torácica, expande tu caja torácica, expande, expande y exhala, suelta todo, suelta, expresa, te deja ir, ahora imagina que estás presionando un balón, presiona un balón, y libera, y ahora relaja las manos y cheque, 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 cheque de las manos, cheque, cheque, cheque de los brazos, vamos a pararnos, voy a corregir la cámara, parate, trae los pies tan anchos como tus caderas, siente tus caderas, si están alineadas o no, que está pasando, levanta los dedos de los pies, como yo voy a mostrar acá, miren mis pies, levanta todos los dedos de los pies, estíralos, y pon cada uno en contacto con el piso, levanta los de nuevo, estira los dedos de los pies, y pon cada uno en contacto con el piso, y ahora balancea tus pies hacia adelante y hacia atrás, y hacia un lado y hacia otro costado, siente cuánto de tu peso está balanceado en tus pies, cuánto de tu peso está balanceado en tus pies, cuánto de tu peso está balanceado a tus pies, y ahora nos movemos hacia arriba, voy a cambiar la cámara hacia arriba para que me puedan ver, y vamos a ver qué está pasando con tu pelvis, nosotras las mujeres tendemos a empinar un poco, tu pelvis tiene que estar adoptada a una conversión neutral, para ello vas a mover hacia adelante y hacia atrás tu pelvis, hacia adelante y hacia atrás, y encuentra ese punto neutro de tu pelvis donde tu pelvis está alineada con tu columna, ese punto neutro, mueves hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y encuentra ese punto neutro, y en ese punto neutro, vas a relajar, vas a relajar tus hombros, y vas a traer los brazos hacia los costados, estirando los dedos a las manos, y activando la fuerza en tus piernas, activa la fuerza en tus piernas, puedes doblar un poco tus rodillas, rota los hombros hacia arriba y hacia atrás, abriendo el pecho, manteniendo los hombros alejados de las orejas, cierra tus ojos y solamente experimenta experimenta este momento, inhala y exhala, en la pose de montaña, la base de la montaña es fuerte y sólida, tus piernas tienen que ser fuertes y sólidas para caminar hacia adelante, en tu vida, tu chacra raíz, inhala, llevando los brazos hacia arriba, inhala, y ve hacia abajo, tratando de tocar el piso, inhala hacia arriba, marcando tus auras, y ahora exhala hacia abajo, pero tratando, simulando como si te fueras a sentar en una silla. Si van a ver, yo estoy haciendo como si me fuera a sentar en una silla, manteniendo mi espalda recta. Esta es la pose de silla, traiendo más fuerza hacia tus piernas. Y ahora aquí, vas a cerrar los dedos, como si estuvieras diciendo que todo está ok, y vas a inhalar y a exhalar, inhalar adelante, exhalar abajo. Estas son grillas de pundalini, activando tu sistema energético. Van a sentir como el fuego se empieza a activar en tu abdomen. Y ahora libera, libera tus piernas, chequi, 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 chequi. Vamos a hacer rotaciones de la cadera hacia un lado, y hacia el otro lado. Vamos a volver hacia el centro, vamos a montar nuestras piernas y poner nuestras manos sobre las rodillas, y vamos a rotar las rodillas hacia un lado. Hacia un lado. Hacia un lado. Y hacia el otro lado, inhala y exhala. Mantente conectado, conectada con tu respiración. Y ahora estira las rodillas y estira tu columna, manteniendo las manos sobre tus rodillas. Respira. 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 Si me ven a mí de costado. Respira. Mi... Mi 1 integral está recta. Si. Mundial. Estoy recta. Respira. Y ahora paren todo, toda la profundidad hacia el piso, tocando el piso con las manos. relaja tu nuca, tu cuello, tu cabeza, deja ahí, deja ahí, suelta, 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 y ahora lentamente empieza a subir vértebra por vértebra, lentamente, 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 lleva tus brazos hacia los lados y solamente experimenta qué está pasando con tu energía, respira, vamos a venir a un lado de la silla, vamos a tomar el espaldar de la silla, apoyar nuestras manos en el espaldar de la silla y vamos a empezar a caminar hacia atrás, hasta el punto en que con nuestra espalda estirada, nuestra cadera está alineada con nuestros pies, con los tobillos de nuestros pies, relaja la cabeza y empieza a doblar las rodillas y estirarlas, doblando las rodillas y estirándolas, los hombros alejados de las orejas, inhala y exhala, estira tu espalda, camina con tus pies, disimulando, simulando que estás caminando, elevando los talones de forma alternada, inhala y exhala, inhala y exhala, y ahora vamos a elevar la pierna derecha, hacia atrás, la pierna derecha hacia atrás, respira, y relaja llevando la pierna derecha de nuevo a la posición donde estabas, camina elevando alternada, de forma alternada tus talones, y ahora eleva la pierna izquierda hacia atrás, lo más que puedas, activa la pierna izquierda hacia atrás, activa tus piernas, manteniendo la espalda recta, lleva la pierna de nuevo a la base del piso, y ahora aplica los ambos pies en contacto completo con el piso, y solamente estira tu columna, estira tu columna, si sientes un área de tensión, respira, exhala y exhala, y exhala, deja ahí, la silla te sostiene, y el piso, y ahora camina lentamente hacia la silla, camina lentamente hacia la silla, y ahora camina lentamente hacia la silla, muéveto hacia un costado de la silla, lleva tus brazos hacia arriba, junta tus manos en oración, y vamos a movernos hacia un lado, inhalando profundamente hacia arriba, y moviéndonos hacia un lado, respira, inhala hacia arriba, y muévele hacia el otro lado, respira, vuelve hacia arriba, inhala, 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 y abre tu aura, exhalando hacia abajo, lleva las manos en posición de oración, hacia tu corazón, y respira, vamos a ir hacia la parte de adelante de la silla, vamos a ir hacia la parte de adelante de la silla, y les voy a mostrar, trae tus pies en paralelo, abre los más anchos, que tu cadera, rota tu pie derecho hacia el lado en 90 grados, y el pie izquierdo en 45 grados, y el pie izquierdo en 45 grados, en esta forma, y empieza a doblar la rodilla derecha exactamente sobre tu tobillo derecho, y ahora rota ambos hombros hacia el área derecha, estamos entrando en guerrero 1, activa la fuerza de tus piernas, tus glúteos, tus caderas están alineadas, mirando hacia la región derecha, y eleva tus brazos y nada hacia arriba, estira los dedos de tus manos como si fueran antenas que se fueran a conectar, y si quieres ampliar un poco la amplitud del guerrero 1, lleva un poco más hacia adelante, tu pie derecho, siempre manteniendo la rodilla derecha sobre tu tobillo, activa el glúteo izquierdo, y nada y exhala, y si tienes algún tema con el balance, utiliza la base de la silla para apoyarte, y eleva, mantén elevado el otro brazo, utiliza la base de la silla para apoyarte. Si te es posible y tienes el balance, entonces elevas ambos brazos. Actívate, entra en el guerrero 1, eres un guerrero o una guerrera en tu vida, has pasado muchos obstáculos, estás aquí, en el día de hoy, estás viva, estás vivo, eres vencedora, eres vencedor, abraza esta pose de guerrero, recuerda siempre que eres un campeón en tu vida, una campeona en tu vida. Ahora vas a poner la mano derecha sobre la base de la silla, y vas a elevar más hacia arriba, la palma izquierda, y mira la palma izquierda con tus ojos, sin tirarte sobre la silla, siempre manteniéndote recto. Respira, manteniendo los hombros alejados de las orejas. Vivera la mano de la silla, vuelve otra vez a la posición de guerrero, y ahora vamos a llevar nuestro antebrazo derecho sobre el muslo derecho, y el brazo izquierdo sobre tu cabeza. Activa la fuerza de tus piernas, manteniendo los hombros alejados de la cabeza. Respira. Respira, respira, respira. Libera los brazos ahora, y rota tus pies hacia adelante en paralelo, y una tus pies. Shaky, 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 completo, cuerpo vibratorio. Vibra, 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 vibra. Vibra, soltando toda la tensión, que puede ser generada, vibra tu cuerpo. Vibra, 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 y shaky, shaky de las manos, y de los brazos también. Shaky, 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 shaky. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento para la región izquierda, para mantener un balance. Vas a llevar tus pies más amplios que tus caderas. Vas a rotar tu pie izquierdo en 90 grados, y el pie derecho en 45 grados atrás. Empieza a doblar tu rodilla izquierda sobre el tobillo izquierdo, que están alineados, no es ni muy adelante ni muy atrás. Es en 90 grados rectos con tu tobillo. Y ahora rota tus hombros hacia la región izquierda, y entonces elevas los brazos. Pon los dedos de las manos estiradas, como si fueran antenas que se fueran conectar a una comunicación. Activa la fuerza de tu mutuo derecho. Activa la fuerza de tus piernas. Respira. Respira. Y si tienes algún programa de balance, entonces usa la base de la silla para apoyar, solamente apoyar los dedos de la mano izquierda. Ahora apoya la palma de la mano izquierda completa en la base de la silla. Y lleva el brazo derecho hacia arriba completamente, alineado con tu columna. Y respira. Tu mirada está hacia la mano que está apuntando al cielo. Vuelve hacia el centro, poniendo las manos sobre los muslos izquierdos. Eleva las manos de nuevo hacia adelante en 45 grados. Respira. Y mi torso no está ni hacia adelante ni muy hacia atrás. Está en el centro. En el centro de tu historia. Estás en el presente. Trae tu antebrazo izquierdo sobre el muslo izquierdo y eleva el brazo derecho sobre tu cabeza. Manteniendo los hombros alejados. De la cabeza. Respira. Respira. Sale de la posición activando la fuerza del abdomen, estirando los brazos hacia los lados. Y ahora estirando la pierna izquierda, rotando ambos pies en paralelo. Y uniéndonos. Chequi, 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 chequi. Cuerpo vibratorio. Vibra, 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 vibra. Soltando todo. Todas las tensiones. Ahora de nuevo vamos a abrir los pies. Pero ahora la diferencia es que la punta del otro pie se está apuntando hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Manteniéndose recto. Si quieres, llévalo en contra de una pared. Esto es algo que puedes practicar durante la semana. Llevarlo contra la pared y hacerlo contra una pared. Este ejercicio. Para fortalecer la espalda baja. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y aquí elevan los brazos hacia arriba. Elevan los brazos hacia arriba y empiezan a respirar. Profundamente y exhalando. Y tú decide cuán profundo quieres llegar en esa posición. Ahora eleva las piernas. Mira las piernas. Y une tus pies de nuevo. Lentamente. Y cheque, 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 cheque. Siéntate en la silla. Siéntate en la silla. Y ya vamos a entrar en la relajación de esta práctica. La relajación de esta práctica. Inhala. Y exhala. Vamos a estirar nuestros pies juntos hacia adelante. Apoyando nuestras manos sobre la base de la silla. Y solamente apuntando hacia delante y hacia el cielo. Y rotando. Vamos a estirar nuestros pies hacia un lado. Y hacia el otro. Y rotando. Después vamos a guardar nuestros pies hacia un lado y hacia el otro. Abraza. Y ahora eleva uno de los pies, si es posible, a la base de la silla. Y abraza esa pierna. Y respira. 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 Vivera ese pie y eleva el otro pie. Por la base de la silla. Abraza esa pierna. Y respira. Viva. Vivera ese pie. Mmm. Enleva ambos sobre la base de la silla y abraza tus piernas. Abraza tus piernas manteniendo tu espalda recta y los hombros alejados de las orejas. Respira. Libera tus piernas de nuevo a la base del piso. Enleva tu pie sobre el muslo izquierdo y respira aquí trabajando con los aductores de tu cadera. Abriendo un poco más, liberando tensión de tu cadera. Libera tu pie de nuevo a la base del piso. Lleva tu pie izquierdo sobre el muslo derecho. Respira. Lleva de nuevo tu pie sobre el piso. Abre tus piernas y estíralas. Ven a la orilla de la silla. Presiona tus manos. Ya estás desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Para activar la circulación de tus piernas. Y manténse conectado con tu respiración. Inhalando y exhalando. Cierra tus piernas. Eleva tu brazo derecho. Y ahora vamos a hacer tap. Del costado del brazo derecho de tu axila. Y vamos a ir hacia alrededor. En el caso de las mujeres, de su seno. Haciendo tapping. Y viene el brazo derecho. Eleva el brazo izquierdo. Tap debajo de la axila. Y ahora en dirección circular alrededor. En el caso de las mujeres, de su seno. Y en el caso de los hombres, voy a hacer lo mismo. Manteniendo los sombras alejados de las orenas. Liberamos brazos. Chequy, chequy, chequy. De tus palmas, de las manos. De tus brazos. Y ahora haz tap. En el thymus. En el centro del área de tu corazón. Haz tap. Este tap, stimulation. Estimulación de tap. Está trabajando con puntos de acupuntura para liberar estrés. Ahora haz tap. En la mente superior de tu cabeza, tu cráneo. Tap, tap. En el punto intermedio entre tus labios y tu nariz. En el punto intermedio entre tus labios y tu barbilla. En el punto intermedio entre tus labios y tu barbilla. Y de nuevo, taping sobre el área del corazón. Taping, taping, taping. Si tienes una estera o apuesta de en el piso, en una posición cómoda, estirando tus piernas. Estirando tus brazos. Estirándote todo el cuerpo. Estirándote, estirándote. Relajando tus brazos hacia los costados con las palmas de las manos, mirando hacia el cielo. Encontrando una posición adecuada para tus homópletos, donde tu pecho esté más abierto a recibir energía. Y liberando la tensión de tus piernas y liberando la tensión de tus piernas, de tus pies. Solamente conectándote con este momento. Relajando. Dejando ir. Encuentra la posición adecuada para tu pelvis. Y identifica cuánto de tu cuerpo está en contacto con el piso. Identifica las partes de tu cuerpo que no están en contacto. Y trata de... Que se dejen caer... Hacia la gravedad. Liberando todas las tensiones, relajándote. Inhalando en cada parte de tu cuerpo que todavía tiene algo de tensión. Y exhalando y relajando. Inhala. Exhala. Relaja. Tú eres el maestro de tu historia. Identifica las partes de tu cuerpo. Que tienen tensión y necesitas relajar. Inhala. Relaja. Exhala. Y conéctate con este mantra que estás escuchando de fondo. Tita, Ram. Tita significa lo femenino. Ram, lo masculino. Y esas son dos energías que tienen que estar balanceadas en nuestra historia. Conéctate con tu respiración. y ríndete a la gravedad de nuestro planeta. Y ríndete a la gravedad de nuestro planeta. y ríndete a la gravedad de nuestra historia. Lo único que se mueve es la música y tu respiración. Deja ir, deja que el movimiento de la energía, la música y tu respiración cocine el yoga en ti. Inhalas, exhalas, relajas. Identifica lo que todavía no se rinde a la hora. Rinde tu peso a la gravedad. Ríndete a la hora. Inhala, exhala y relaja. Deja que la música se mueva a través de ti. De tu cuerpo, sin movimiento. Solamente tu respiración. Relájate. 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 Toma una respiración profunda. Inhala y exhala y comienza a mover los dedos de tus manos y de tus pies. Tómate estos breves segundos para adoptar la posición de sentada o de roca. Siéntate en la silla. Toma estos breves minutos para conectarte con tu cuerpo y regresar hacia ti. Toma una inhalación profunda y una exhalación profunda. Inhala nuevamente por tus fosas nasales y exhala por tus fosas nasales. Lleva tus manos juntas en oración hacia tu corazón. Lleva tu barbilla hacia tu pecho y rinde tu mente hacia tu corazón. Tu corazón tiene la inteligencia superior. Escúchalo. Agradecete por este momento. Por esta práctica de hoy. Y yo te agradezco por haber confiado en mí en esta práctica. En este camino del yoga que empieza ahora, después de esta práctica. abraza el silencio, abraza el silencio, el balance, la calma, la paz y el amor para el resto de tu día en esta semana. Inhala. Inhala y exhala. Conéctate de nuevo con tu corazón. Inhala lentamente y exhala. Que tengan una linda noche de lo que queda de este domingo. Que tengan una linda semana. Namaste. Que significa mi alma. Saluda al alma en ti. Y abraza lo que se cocinó de esta práctica en ti. De yoga. Extiéndelo lo más posible. Contigo y con otros. Namaste. Gracias. 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 Gracias.